Competencia 3. Corresponsabilidad parental. Hace referencia a la capacidad que muestran los adultos responsables de los niños, niñas y adolescentes para establecer un verdadero equipo parental, cooperando entre ellos en todas las cuestiones relacionadas con su crianza y educación. Esta competencia implica la capacidad de establecer una buena alianza parental entre los adultos, que ejercen como figuras parentales, sean o no sus progenitores. Esta corresponsabilidad entre las figuras parentales en el cuidado y la educación supone tanto una gestión adecuada y satisfactoria del reparto de tareas, como la capacidad de llegar a acuerdos a la hora de tomar decisiones. La corresponsabilidad parental puede valorarse con independencia de la estructura familiar. Así, el apoyo, el respeto y la cooperación que implica una buena alianza parental puede observarse tanto en familias biparentales como en monoparentales y entre figuras parentales que convivan o no en el mismo hogar.